Música Cuando nos bailes se ve ya mucha gente Y de repente empiezan a bailar Tal vez será que está bueno el ambiente No importa loco que les vienan a tocar La gente baila y alegre se divierte Son gotas de agua que se ven a sudar Porque este ritmo está bien contagioso Mueve que mueve las caderas al bailar Música Todos vamos a bailar Todos hay que disfrutar Porque cuando no se muere Nada los vamos a llevar Todos vamos a bailar Todos hay que disfrutar Porque cuando no se muere Nada los vamos a llevar Música Cuando nos bailes se ve ya mucha gente Y de repente empiezan a bailar Tal vez será que está bueno el ambiente No importa el grupo que les vienan a tocar La gente baila y alegre se divierte Son gotas de agua que se ven a sudar Porque este ritmo está bien contagioso Porque este ritmo está bien contagioso Mueve que mueve las caderas al bailar Música 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 Todos vamos a bailar Todos hay que disfrutar Porque cuando no se muere Nada los vamos a llevar Todos vamos a bailar Todos hay que disfrutar Porque cuando no se muere Nada los vamos a llevar Y lo que tengas Recúntalo en vida No se lo dejes ¡Al Sancho! ¡Al Sancho! ¡Al Sancho! ¡Al Sancho! ¡Al Sancho! ¡Al Sancho!